Bueno, se lo comenté al inicio del programa, los organizadores de la Feria de las Flores, que oficialmente se termina el día de ayer, reportan Saldo Blanco, el secretario del Ayuntamiento, Tadeo Velasco, nos informa el dato, el resultado de la edición 2016 de estas tradicionales fiestas de mayo. Tuvimos unas fiestas de nuevo con un Saldo Blanco, fueron unas fiestas familiares, se logró el objetivo que nos pidió el presidente municipal, de tener unas fiestas alegres, tranquilas, familiares, y que se corre la voz de que en Nogales se puede venir a visitar, pueden venir turistas como del norte de nuestra ciudad, como también del sur de la región, a disfrutar de las fiestas con la familia, en un ambiente tranquilo, y más que nada con la seguridad que todos requieren, que todos los nogalenses quieran. Respecto a este trabajo, ¿la expectativa es superar los datos, las cifras que se dieron para el próximo año? Claro que sí, nosotras ya tenemos algo de experiencia, de cómo vamos a empezar a trabajar, tenemos que empezar con un poco más de tiempo en las organizaciones, en el tema de organización al interior de lo que son los eventos, pero es algo pequeño a comparación de lo que logramos de tener el Saldo Blanco, que es el objetivo final, y pues estamos muy contentos por parte del presidente también. ¿Con novedades se tuvo una ampliación en lo que son las perradas, también será así? Sí, fíjate, lo que pasa es que se nos cruzó un poco de días fríos, y pues darle la oportunidad al comerciante y al empresario de aquí, del local. Nos pidieron, nos hicieron la petición de alargar algunos días, se atravesó el día de las maras, entonces yo creo que aprovecharon esos días para obtener un poco más de ganancias, y al final sí es para ellos, tanto es para el nogalense, para las familias, también como para el comerciante que les sirve estos días para poder obtener recursos dentro de sus negocios. ¡Gracias!